¿Sabías que Ernesto Alonso, mejor conocido como el señor telenovela, fue un actor, director y productor de cine y televisión? ¿Oíste los aplausos? Sí. A lo largo de su trayectoria, logró producir 157 telenovelas, entre las que destacan grandes clásicos como Corazón salvaje, Bodas de odio, Tú o nadie, El derecho de nacer. Entre otras, también ha sido el único productor de telenovelas históricas, cuyos argumentos relatan importantes pasajes de la historia de México. Estamos en firme oposición al régimen de Confidio Díaz. Ernesto Alonso actuó y produjo exitosos melodramas de suspenso, el maleficio, el extraño retorno de Vía de Cazara, la sonrisa del diablo y muchas más. El... ¡Dime su... ¡Dime su... Gracias.